Tiesto y Aoki están padrísimos, pero también hay mucha banda en México que están al nivel o más arriba todavía. Mamá, prende el internet que va a empezar Urbanos TV. Tres, dos, ya está. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Spinning Cortés, Biz Jockey, productor y remixer de Guadalajara, Jalisco. Tengo 33 años. Lo es por ahí del 92, 93, que por medio de la radio y de las tardeadas en la secundaria donde yo iba, que empiezo, bueno, descubro el tecnoindustrial y es lo que empecé a escuchar en aquel entonces. Y al mismo tiempo, en el 93, descubrí una tienda de discos especializada para DJs y, bueno, ahí encontré toda esa música que yo escuchaba, ahí la encontré disponible a la venta y ahí empecé a comprar discos y a los pocos meses empecé a tocar en fiestas de amigos de la escuela. El género que actualmente prefiero es el house, con diversas variantes. Puede ser tech house, puede ser progressive, pero siempre está basado en el house. No fue hasta como el 2002, 2003, que en realidad el rollo del DJ especializado en electrónica empezó a tener su auge en México, o al menos en Guadalajara, que es la ciudad donde yo empecé a desarrollarme. Cuando yo comencé, yo entré directamente al rollo de las discotecas, que en aquel entonces no había discotecas especializadas en México. Las primeras fiestas que se veían en Guadalajara como más underground eran las danceterías, que fueron legendarias allá en Guadalajara, y creo que son los precursores de los raids de Guadalajara. Ya después salieron más promotoras haciendo más eventos, y fue que me doy cuenta o que me entero que ya hay eventos en donde el DJ es como la estrella del evento. Definitivamente la escena global ha mutado, no solo en México. Creo que una de las ventajas es que ya es global, ya está el poco encima de los disc jockeys y ya tenemos más campo de acción. Antes lo que sucedía es que el simple gusto, el tener el buen gusto y el tener los contactos para conseguir buena música, ya te ayudaba bastante, ¿no? A lo mejor no necesitabas una técnica impecable. Ahora, bueno, la música, todos tenemos acceso a cientos de temas que salen diario, o más que los que podamos hacer tal vez nosotros, y creo que pone un poquito más, eleva el estándar de lo que tienes que hacer ya en la cabina. Yo no nada más poner una canción detrás de otra, tienes que dar un poquito más. Eso para mí creo que es una de las grandes ventajas de hoy en día. Ahorita el reto es ser único, que es lo que te va a diferenciar del resto. Yo considero que mi sonido en particular se encuentra en el punto medio entre el rollo underground y lo comercial. No me alejo demasiado de sonidos familiares, ¿no? De repente toco o hago remixes de temas conocidos, trato de proponer un poquito. Entonces creo que eso es lo que me define estar en el punto medio entre el underground y el rollo mainstream. Creo que un problema esencial que tenemos es que no hay una escena como tal, como un todo, como conjunto. Como que el problema a veces del mexicano es que cada quien quiere jalar para su propio lado, y creo que eso nos debilita como escena, ¿no? Entonces tal vez lo ideal sería que podamos estar más unidos. Creo que afortunadamente ya hay una nueva generación, y muchos de la generación de la vieja escuela también están tratando de unirse y están tratando de hacer algo, ¿no? Creo que ese es el camino a seguir, y ojalá y sigamos por ese lado. Me dedico 100% a la música. Cuando no es las tocadas en mi semana, es produciendo en el estudio remixes o material propio, o incluso proyectos alternos. Dedicado al cine a la música yo diría que desde el 2004, ya de lleno. Puedes ganar mucho dinero, pero si esa es la meta, olvídate porque le vas a sufrir. El rollo es que te tiene que gustar y tienes que tener pasión por lo que haces. Lo demás, el éxito viene después, el resultado. Si fuera de México ya hemos estado en países, he estado en Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Nicaragua y China. Bueno, en China se dio porque hay un promotor en Beijing que tiene un club que constantemente está llevando disc jockeys extranjeros. Alguien le habló de mí, escuchó mi material, le gustó, y nada, que en un par de meses ya estaba yo tocando en Beijing. Ahora acabo de terminar mi tercer álbum de estudio ya, que se llama This is the Revolution. Es un disco doble, todo es material inédito, son 24 tracks originales y dos remites. Un disco es el sonido un poquito más global, el rollo más festivalero que está sonando ahorita. Y el disco 2 es el estilo que me ha caracterizado en mis discos anteriores, que está más pegado al house tribal. Ya está disponible en todas las tiendas grandes de discos en México, y desde luego en descarga digital, en iTunes y en Beatport, y en todas las tiendas para disc jockeys. Gracias a la gente que ha seguido apoyando la música electrónica, y sobre todo eso, que siguen apoyando la música electrónica hecha en México. Sí, esto ya aquí están padrísimos, pero también hay mucha banda en México que están al nivel o más arriba todavía. Muchas gracias a toda la banda de Urbanos TV, un saludo muy grande de José Spinning Cortés. ¡Suscríbete al canal!